cáncer bienvenido a tu lectura del 26 de marzo al primero de abril vamos a ver cáncer que tiene que decir el tarot para ti y en esta primera parte de la lectura nos vamos a enfocar viendo cuál va a ser ese tema la energía más importante de esta temporada en la que el sol visita el signo de aries activa con fuerza para ti todo lo que tiene que ver con la casa 10 así que vamos a comenzar con este tarot viendo tus predicciones si es primera vez que estás por acá escuchándome cáncer soy maya luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá así que si no lo has hecho yo te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta cáncer tus predicciones a ti te llegue la notificación ok vamos a comenzar entonces cáncer lo primero que me hablan las cartas cáncer para ti es sobre algo que para ti es justo te veo puede ser pidiendo un tipo de beneficios que te corresponde algún tipo de mejora salarial puede ser también como un tema de estatus de un tema legal en el que yo te digo que se pueden dar algunos retrasos se pueden dar algunos inconvenientes y la diplomacia va a ser tu mejor llave para que abras estas puertas y por el contrario si tú te vas digamos por el enfrentamiento por la exigencia por la demanda e intransigencia se te pueden cerrar algunas puertas y además te puedes ganar una que otra molesta o hasta un conflicto con figuras de autoridad ya sea en torno a un procedimiento legal a un documento a un contrato o pueden ser también figuras de autoridad por ejemplo gubernamentales o dentro de tu trabajo vamos a empezar cáncer a darle forma a tu lectura vamos a hablar del amor porque esta es tu energía como lo importante de estos próximos días o de esta temporada aries ahora sí vamos a empezar a darle forma a tu lectura que tiene que decir cáncer el tarot para ti vamos a dejar esta carta por acá y empezamos a ver cáncer cáncer una excelente noticia para las parejas porque vienen buenas noticias todo lo relacionado con planes con que envuelven otras tierras puede ser el extranjero u otra ciudad otra empresa otro lugar un viaje una propuesta algo que ustedes quieren hacer que tiene que ver con otro lugar con otras tierras se le abren los caminos y se termina una espera aquí ustedes van a tener como un avance una reunión puede ser que tu pareja te sorprenda con una invitación porque también se junta mucho o se fusiona lo que tiene que ver con planes de ir hacia otro sitio o esperando una respuesta de otro sitio pero esto tiene al final una connotación un poco romántica también las cartas me hablan sobre un plan un plan bonito como de hacer algo diferente y sobre todo una espera como te dije una espera que termina te veo celebrando por una iniciativa que va a tener tu pareja porque vas a sentir que te toma más en cuenta vas a sentir que está un poco más cariñoso cariñosa y esto tiene que ver mucho con algo puntual algo que va a hacer esa persona en los próximos días puede ser que te confiesa algo puede ser que te hace una invitación para ir para otro sitio te habla sobre sus emociones sobre sus sentimientos pero veo que el amor el amor se activa mucho para quienes tienen alguna persona especial en su vida que están en una relación que están en pareja sigo con ustedes vamos a ver ok cáncer fíjate que las cartas nuevamente hacen referencia a de alguna manera a esa casa 10 que me habla de estatus hay algo que vas a poder concretar hay algo en una reunión que se concreta o se manifiesta a tu favor que quiere decir esto una entrevista de trabajo si puede ser para ti puede ser para tu pareja puede ser también que ustedes tienen como van a salir airosos de una reunión pero esta reunión no es algo de suerte de nos encontramos en esta reunión entramos y resulta que nos dieron una herencia no no por supuesto que la vida no funciona así cáncer esto las cartas me dicen de algo que te corresponde algo en lo que tú has venido luchando puede ser un ascenso para ti para tu pareja puede ser que ustedes están buscando como un crédito puede ser también consolidar el tema del estatus dentro de la relación darle forma a esta situación pero es algo que de alguna manera te ha estado costando de alguna manera ha estado luchando y para algunos se trata quizás de interactuar con otras personas y que esto sugiera mayor consolidación para la relación por ejemplo comienzas a interactuar con los amigos de tu persona especial o de tu pareja con la familia de tu pareja hay como planes que envuelven como familia los amigos tu gente mi gente y fíjate que la carta del 3 de copas puede también hacer referencia a una celebración a un evento donde van a asistir muchas personas o por lo menos familiares muy allegados de la persona de tu persona especial o puede ser al contrario que tú llevas a un poco más hacia tu vida a esta persona especial pero veo que poco a poco una relación comienza a consolidarse y cambia el estatus como a una mayor formalidad ok cáncer vamos a ver qué más dice el tarot para estos cangrejitos en cuanto al amor aprovecho cáncer para decirte que si quieres una lectura privada puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail punto com allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tenga sobre dinero trabajo amor esa relación actual o expareja por la que quieras preguntar y hablando de expareja cáncer para los solteros las cartas hacen mucha referencia a un distanciamiento que se va a dar próximamente puede que tú tomes la iniciativa de distanciarte de alguien o alguien toma una iniciativa de distanciarse más allá que una iniciativa es la necesidad que se da de tomar distancia de esta distancia pareciera que ahí hay algo que lleva que desencadena esta distancia este dejar algo atrás alejarme y tiene que ver algo que que vas a ver o que va a ver esa persona porque para algunos se trata de cáncer distanciándose pero para otros cangrejitos es la otra persona que se distancia de ustedes y aquí hay algo que ustedes van a ver esto puede ser tan algo tan sencillo como que viste el comportamiento de esta persona en estos últimos días y dices sabes que no más puede ser que esta persona también está viendo algo en ti que lo lleva o la lleva a alejarse también la carta del emperador veo mucha energía para ti cáncer y bueno me dejará saber en los comentarios si esto tiene sentido pero hay algo como muy importante que se va a dar o puede ser una conversación definitiva hay algo importante una energía importante para ti con alguien de signo de escorpio signo de aries también las cartas me dicen que es la soberbia pareciera que alguien no da su brazo a torcer alguien puede estar como un poco intransigente y se da un distanciamiento vamos a ver ya va ya va mira como quieren ya va déjame barajar bien cáncer bueno no creo que esto se serio sucedió fuera de la cámara pero y las cartas se volvieron locas entonces estoy barajando bien para ver qué más viene para los cangrejitos que están solteros en el tema del amor a ver cáncer ahora sí que más viene para cáncer ok te voy a decir algo aquí alguien puede estar pensándolo mucho puede que la soberbia esté allí puede que el orgullo puede que alguien le sienta dudas respecto a acercarse o no puede ser también que por alguna razón puede ser orgullo dudas soberbia alguien le cuesta mucho dar un paso le cuesta dar su brazo a torcer le cuesta buscarte o después que decidió alejarse ahora no sabe cómo dar ese paso hacia ti sin embargo las cartas me dicen que esta persona digamos finalmente toma la decisión de buscarte no sé si buscarte para una reconciliación pero sí de dar un paso hacia ti y aquí las cartas me hablan de comunicación pronta comunicación que se va a dar esa persona se va a poner en contacto contigo pareciera que con un mensaje puede ser también con una llamada pero esta persona algo algo sucede en su vida que lo lleva o la lleva a tomar esta decisión justo cuando tú sientes que ya la persona no va a dar un paso hacia ti junto cuando justo cuando sientes que parece que esta conexión se enfrió que ya esto no no vas a volver a conversar con esta persona que no va a dar su brazo a torcer que no te va a desbloquear que no va a haber comunicación bueno déjame decirte que las cartas me dicen que justo cuando tú piensas que no pues resulta que sí y se da una comunicación y es la persona la que se pone en contacto contigo toma la iniciativa eso sí le cuesta mucho como digamos dar su brazo a torcer porque pareciera que hay como un apego pero con el orgullo o sea un apego a que yo tengo la razón un apego a no quiero dar mi brazo a torcer como cierta intransigencia yo diría más que apego intransigencia pero finalmente la persona toma la iniciativa vamos a continuar sigo un poco más con los cangrejitos que están solteros un poco de paciencia oíste las cartas te dicen no vayas a forzar una situación porque sin forzarla va a fluir a tu favor también me habla de una espera una espera que para ti puede ser un poco eterna también te dicen que en una espera puede ser que tú estás esperando que alguien se ponga en contacto contigo puede ser que estás esperando conocer a alguien importante y las cartas te dicen muy bien hay que tener paciencia porque no es un cambio que llega en cuestión de dos días tampoco va a tardar mucho sobre todo si se trata de reconectar con una persona más que con alguien nuevo reconectar esto tarda menos pero al mismo tiempo las cartas te dicen que en este momento de distanciamiento de incomunicación tú tienes que trabajar para ti tienes que trabajar en algunas pueden ser heridas algún tipo de terapia algún tipo de hobby o concentrarte más en tus propios proyectos es decir trabajar cultivar todo lo que es el yo para luego pensar en un nosotros mientras más fuerte más firme sea ese yo mucho más fácil va a ser para ti relacionarte es lo que me dicen las cartas y finalmente las cartas me hablan también de un acercamiento un deseo que se hace realidad para los cangrejitos seguimos por cierto cáncer recuerda que el horóscopo especial del amor de cada mes para cada signo lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones allí tienes el enlace para que te unas a la membresía y allí próximamente voy a estar compartiendo el horóscopo especial del amor del mes de abril ok sigo con los cangrejitos ok cáncer te tengo una buena noticia esta temporada para ti puede ser todo lo que es el tránsito de el sol por el signo de aries a ti te trae un ascenso para muchos de ustedes viene un cambio de estatus un reconocimiento una victoria en la parte laboral para algunos literalmente un ascenso para otros un reconocimiento mayores beneficios ese traslado que tú querías esa posición o empleo que tú querías pero veo que viene un gran logro para ti y la parte económica también poco a poco se comienza a activar y veo recursos en tus manos esto no quiere decir que viene una avalancha de dinero para cáncer ojalá amén pero sí que vas a tener una muy buena gestión para hacer mucho ya sea con poco o con mucho pero lo vas a poder rendir y vas a poder poco a poco ir capitalizándote poco a poco ir teniendo tus tus ahorros veo que hay mucha como mucha capacidad para multiplicar ganancias sobre todo para quienes trabajan de forma independiente aumentan las ventas aumentan la exposición y hay como un reconocimiento de una marca de un producto de un servicio que puedes estar ofreciendo si trabajas de forma dependiente esto me habla de un logro un reconocimiento hay como una condecoración que te pueden entregar o puede ser un mejor mejores beneficios o un nuevo cargo cáncer espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones cáncer a ti te llegue la notificación que tengas una excelente semana